Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenas, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en AgroRadio, la 103.0 de tu vial. Hoy en Agroinformación hablamos de fertilizantes y abonos. Viagro se fundó en el 80 con el objetivo de aportar un servicio innovador y personalizado a agricultores y empresas del sector. José Antonio Escobosa. En Viagro creen en el camino y los medios necesarios para la agricultura del futuro, donde sostenibilidad, calidad y rendimiento van unidos de la mano. En sus lineales se pueden encontrar una amplia gama de productos de las principales multinacionales, de las que son distribuidores oficiales. Su trayectoria en el desarrollo de productos los avala, para que miles de agricultores confíen en ellos para obtener soluciones, tanto en fertilización como en el control de plagas. Hablamos con Francisco Javier del Águila, gelente de Viagro. Buenos días, Francisco Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hablemos de Viagro. Bueno, pues hombre, habrá que centrar un poco en el tío, porque Viagro, como habéis dicho un poco en el encabezado, nace hace 1980 y son muchos años ya de bagaje para el apoyo y el asesoramiento al agricultor. Y en este camino, como bien habéis dicho, estamos muy centrados en la fertilización y en la nutrición de las plantas, tanto las hortícolas propias de Almería, pepinos, pimientos, tomates, como en otras áreas de la península, de cultivos tan variados como pueden ser cítricos o aromáticas, frutos rojos, ¿no? Y esto le da una visión muy amplia de la nutrición y la sanidad vegetal. En este aspecto y punto de la sanidad vegetal, también Viagro empezó a trabajar con los cultivos ecológicos, orgánicos, hace ya unos 24 o 25 años. Y hace una apuesta de la empresa de ir mejorando en estas líneas de trabajo, ya no solo por ser las certificaciones de eco orgánicos, sino en el manejo tradicional de los cultivos para poder venderse los lineales como cultivos sin residuos, que claro, que tanto buscan todas las cadenas de distribución ahora. En ese punto, Viagro tiene un equipo de I+.D. de eso hace ya más de 20 años, con químicos, biólogos, técnicos, buscando herramientas para este manejo de sanidad y nutrición vegetal sin ningún tipo de tóxico. Y yendo un poco más allá, siendo una empresa pionera a nivel mundial, desarrollando la tecnología Evigent Technology, que se basa en la regeneración de los microorganismos benéficos de los sistemas de producción, en este caso de los cultivos de invernaderos. Esto es muy revolucionario porque es una forma de nutrición y de sanidad vegetal, como ya he dicho, única a nivel mundial. Ha sido la primera empresa que tiene desarrollo de patentes con demostraciones científicas, con universidades nacionales e internacionales, donde con el uso de diferentes nutrientes se regeneran tricodermas propias, nativas, de cada uno de nuestros campos sin tener que aplicarlas exógenamente, teniendo así unos resultados mucho más rápidos que cuando usamos un probiótico, pues cuando se usa algo externo. Francisco, ¿qué es la característica que os diferencia del resto de empresas? Viagro, ¿qué es lo que tiene? Bueno, como Viagro, un poco, la señora Almería la conoce bien o la puede tener situada como almacenes de distribución, que como bien habéis comentado, se lleva un portfolio de las multinacionales punteras del agro desde los inicios de la empresa y el trabajo en la fertilización, tema de abonos, ahora que está también tan de moda, por desgracia, por la gran subida de costes que está teniendo, por esta globalidad que tiene sus beneficios, pero de esta globalidad, los encarecimientos de transporte, de reportes, de otros, a esto que los fertilizantes hayan tenido una escalada impensable, ¿no?, hace un año prácticamente. Hay que adaptarse, hay que abonar cada vez más eficientemente para que ese coste no sea prohibitivo y las producciones sean óptimas. Ahí es donde Viagro, con su equipo técnico de desarrollo y más de, asesoran a sus clientes la forma óptima de hacerlo, sin que haya un encarecimiento superior. Igual que pasa en la fertilización, pues, aconsejando qué tipo de variedades, qué manejo de protección vegetal, el más adecuado, para que lleguen al final los cultivos a su máximo rendimiento económico, claro, para el agricultor. Un poco, y aquí, claro, Viagro es la tienda del agro que pueden encontrar cualquier insumo que le haga falta para este fin, ¿no?, para sacar los cultivos. Francisco Javier, a mí me ha llamado la atención una de las palabras que leemos aquí, que es sanidad vegetal y nutrición con prebióticos. Es como si fuese una especie de farmacia para el agricultor. Bueno, no es una farmacia. La farmacia está en el campo, porque cuando el desarrollo tecnológico es eso, que hemos aprendido a regenerar lo benéfico que hay en el propio campo, y eso al final son, con este uso de prebióticos, a diferencia un poco de los prebióticos, que es aplicar externamente microorganismos de fuera del entorno. Al final es algo mucho más forzado que el trabajo de Viagro, que lo que va a ser esa regeneración del benéfico del campo, del propio de cada agricultor. Eso se lleva en estudio durante más de diez años, y con estudios demostrando los diferentes organismos que se pueden regenerar cuando se hacen las cosas bien, pero al final no es un producto, son protocolos de producción que bien hechos se consiguen resultados óptimos con rendimientos en kilos superiores a los tradicionales. Francisco Javier del Águila, gerente de Viagro, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, contarnos estas maravillas que tiene nuestro campo. Nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo, por el programa que acerca conocimiento y el trabajo de otra empresa a todo el campo de Almería. Ahí queda dicho. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido y micrófonos, Miguel Ángel Santiago, este que te habla, José Antonio Escobosa. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.